Un día menos en febrero y la economía chilena lo sintió. Según informó el Banco Central, el IMASEC de ese mes llegó al 3,8% en comparación al mismo mes del año anterior, muy por debajo de las proyecciones de los analistas, que estimaron un crecimiento mensual para febrero cercano al 5%. Muestra algo de incipiente de esa aceleración, pero lo que es claro es que está bastante en línea con una proyección de crecimiento para todo el año que va a estar cerca del 5% para el 2013. Un análisis similar al realizado por el gobierno, que no recibe este índice como razón de riesgo para la economía nacional. Esta economía sigue creciendo, sigue creando empleos, se va a desacelerar respecto a las tasas de enero, es lo que hemos dicho, pero si ustedes sacan la cuenta, en el primer bimestre del año, los primeros dos meses del año, el crecimiento acumulado es del orden de 5,2%, supera el 5%, que es lo que nos hemos planteado y es la expectativa del mercado hoy día. Una cifra que si bien pone paños fríos a la discusión respecto a un posible sobrecalentamiento de la economía, en nada afectaría al crecimiento anual esperado por el mercado. Desde el punto de vista de sobrecalentamiento, podría considerarse positivo, pero nunca, digamos, una baja debe ser considerada como buena. Así que desde ese punto de vista, yo lo veo más que nada como algo coyuntural, y si es coyuntural no debería permanecer. Entonces desde ese punto de vista, no es algo que vaya a afectar a los próximos meses una tasa de crecimiento menor a la que se espera para este año, que está entre el 5 y el 6%. Alineados en la expectativa de crecimiento anual, pero con diferencias en los pronósticos mes a mes. Ahora la incertidumbre se aloja en marzo y abril, atendiendo los riesgos que podría traer consigo el paro portuario. Pablo Mura, CNN Chile.